Buenas tardes, Elizabeth, y gracias a todos los oyentes, y desde luego, partir por el saludo patriótico, ¿no? Estamos en el mes de la patria, donde la alegría de nuestra roja y blanca se ve flamear por todas las casas, tanto en las ciudades como también veo en el campo, o sea, hay una identidad nacional. En el sentimiento patria. Sí, correcto, definitivamente, y va acompañado de una serie de actividades, veo en cada zona, que están anunciando eventos, no solo de carácter de desfile, como siempre se hace, sino también algunas otras actividades que incorpora la cultura, que incorpora la actividad propia de los empresarios. Sí, realmente que sí, bueno, se viene dando durante esta semana, y aquí es un plan que va a ser el día domingo 28 de junio. Bueno, todos estamos atentos a nivel del Perú y al mundo, porque uno viaja por algunos países, y en estas fechas también se debe colocar las banderitas en el carro, y por las avenidas o en algún lado, uno ve flamear la bandera roja y blanca y dice, ah, ese es peruano, o está casado con un peruano o con una peruana, ¿no? Siempre ese corazón por nuestra patria, que es lo primero, creo, Elizabeth, de tener ese sentimiento, que nos hace realmente tener identidad propia, ¿no? Claro que sí, estoy matando, estoy también simple, es para tener un problema, la poquita de Perú, y realmente nos encanta, no solo se llama la atención, y la de hoy, y solamente a lo largo de llegar hasta hoy. Bien, con gusto, tenemos acá. Gracias. Sí, bueno, como bien lo ha señalado, en este mes es la segunda visita, en realidad, el día primero y el día 2 de julio estuvimos acá, en Nueva Cajamarca, desarrollando el primer congreso de emprendedores de la región San Martín, de la cual, lo reitero, el agradecimiento a tu gran apoyo, tu gran aporte, en todos los espacios, digamos, de la comunicación e incluso de la organización, junto a otras lideresas y otros líderes de esta región. Y en ese congreso, como recordarás, se levantó un acta, más allá de las exposiciones, donde estuvo el ingeniero Manuel Sánchez, desde Almería, España, como uno de nuestros ilustres visitantes y expositores, se establecieron tres comisiones de trabajo, ¿no? La comisión de servicios turísticos, que vincula todo el tema de restaurant, servicio de transporte, hotelería, guías de turismo y otros, pero a eso se acompañó la comisión de trabajo para ver el tema de la producción del arroz en San Martín y la comisión de producción de café y cacao. Así que, en estas comisiones, inmediatamente se establecieron y se dijo, nosotros no somos teoría, nosotros somos de la práctica, somos emprendedores y actuamos, ¿no es cierto? Entonces, ya pusimos fechas. Y esas fechas, justamente, está establecido para el día de mañana martes, en la primera sesión de la comisión de productores de arroz, encabezado por dirigentes de las juntas de usuarios de riego, en este caso es Rioja y parte de aquí en Nueva Cajamarca, pues han convocado a las autoridades que representan también a los otros usuarios del Goyaga Central, bueno, todo lo que es la parte de Llorongo, Sesoritor, Yorakiaco, San Fernando, toda esta zona arrocera, que dicho sea de paso, a nivel del Perú, San Martín es la principal región productora de arroz, es la número uno en producir arroz. No te digo en calidad, porque hay otras regiones que tienen una mayor calidad, pero en cantidad, sí es la región de mayor cantidad de hectáreas dedicado a este cultivo. Mañana se va a realizar esta importante sesión en Rioja, ¿a partir de qué hora? 8 y 30 de la mañana, para abordar, número uno, ¿cuáles son los obstáculos que hace difícil en la competitividad del productor de arroz? Para, sobre todo para desarrollar su economía, porque la competencia que tenemos, por ejemplo, en este año, solo en enero se importó 24.133.021 kilos de arroz, y cada mes, en el caso de febrero, se incrementó a 43.000, y entonces uno empieza a mirar la competencia en el mercado. Puede ser una región pujante en producir, digamos, cantidades de arroz, pero resulta que tienes un mercado que se satura, y veamos de dónde viene. Viene principalmente del Brasil y de Uruguay, seguido por Tailandia, es decir, viene desde el Asia, llega el arroz a las mesas de los peruanos. Argentina, o sea, son los países de donde se viene importando arroz, y nosotros, los productores de arroz, preocupados porque vas a competir en el tema de precio. Muchas veces el mercado no mira necesariamente la calidad, mira el precio. Entonces, ahí hay una primera preocupación que vamos a discutir el día de mañana, cuál es la realidad de competir con el arroz que ingresan de otros países, y qué hacer la reunión con los funcionarios del PEA, es decir, del proyecto especial Alto Mayo. Hemos conversado con el director de desarrollo de agricultura, y me habla, por ejemplo, de la producción de arroz ecológico. Y nosotros le hemos planteado un reto, vamos a ver dónde se está produciendo el arroz ecológico. Queremos ir. Así que anuncio que mañana, con el director de esta oficina, vamos a ir a POSIC, donde me dicen que ya están en la segunda etapa de implementación de la producción de arroz ecológico. Ya se está, ya se está, digamos, ya está caminando. Entonces, miremos con otros ojos. Si no producimos y no podemos competir en precio, digamos, por la realidad de los otros países, podemos probablemente competir con un arroz de mayor calidad. que posiblemente no es de la mesa popular, lo que hay que dejar bien claro. Un arroz común está, creo, si no mal recuerdo, un sol 20, un sol 50, dos soles el kilo. O tres soles, ¿no? Dos 50, ¿no es cierto? Desde luego, al agricultor le pagan, creo, 0.70 centavos el sol. Pero ¿cuánto está un kilo de arroz ecológico? Puede estar entre el orden de los 5, 8 a 10 soles. Entonces, no lo consume cualquiera, pero tiene un nicho de mercado. O sea, estoy pensando, por un lado, en el consumidor, pero por otro lado, el consumidor no respeta si es arroz de San Martín o es de Piura o es de Arequipa. O sea, compra por el precio. Pero hay otro público, que es un público más selectivo, que pregunta qué calidad de arroz es, de dónde es, y paga el precio porque quiere, obviamente, una alimentación distinta, que es una alimentación más sana, que el arroz común, que usa muchos fertilizantes, muchos abonos y realmente afecta a la salud. Pero bueno, es un tema que iremos discutiendo para ver el tema de calidad de arroz, producción, y hay otro factor, que muchos agricultores han solicitado créditos, por ejemplo, agrobanco, y por algunas dificultades, ya sea por el tema del cambio climático, por el tema de los precios en el mercado, se han quedado endeudados, y en algunos casos, esos créditos se han capitalizado. Es decir, el capital más el interés más la mora, lo han convertido en un solo fondo, y sobre eso se vuelve impagable. Y está en garantía una casa, un terreno, un tractor. Entonces, ¿cómo sincerar las deudas para ayudar en la gestión? No estoy diciendo que no se pague, estoy diciendo que se tiene que sincerar para hacer un pago justo. Es decir, no me cobre con el abuso de la facultad que la ley les da, sino cóbreme como un empresario. Es decir, veamos el costo-beneficio para la entidad financiera y para los propios agricultores. Muy bien, interesante. Entonces, esta sesión que se va a realizar el día de mañana en Trioja, y el miércoles va a hablar sobre el café y el cacao, y esto va a ser en Soledad. Sí, curiosamente, se van cambiando los lugares porque hablamos de descentralización. Y entonces los comités están en diferentes puntos. Y cuando ellos dijeron, pues, si Compine Internacional habla de descentralización, demuestre en la práctica. Y a mí me encanta. Entonces, bueno, elijan ustedes el lugar. No me hago problema. Como bien sabes, Elizabeth y amigos oyentes, si me dicen que hay que caminar 3, 4, 5 horas, nos vamos con la mochila en el hombro. O sea, no es problema eso. Nosotros nos interesa conocer la realidad de nuestros agricultores e identificarnos con ellos y apoyarlos en la gestión que sea necesaria para justamente solucionar esos obstáculos que hay, como es el tema de la accesibilidad. Yo he estado en Villa del Triunfo, y hasta donde llega la trocha, donde se llega de Soritor, a 4 horas y media en camioneta, 4x4, pero de ahí hemos caminado. Y allí he podido conocer que, por ejemplo, para sacar el café de 8 cacerillos, entre ellos La Palma, que es colindante con Rodríguez de Mendoza, de la región Amazonas, tienen que trasladarlo al lomo de mula entre 10 a 12 horas para hacer llegar el café a donde hay acceso a una camioneta para sacarlo vía trocha. Entonces, este problema de la accesibilidad es un problema que encarece el producto de nuestros agricultores y les dificulta la competitividad. Entonces, número uno, es ver cuáles son los obstáculos. Número dos, es ver cómo generamos una cultura de consumo del café. Mire, le comparto a Elizabeth, Finlandia consume 9.6 gramos por persona al año. Y suave, ¿cuánto consume el peruano? 650 gramos al año. Mire, Noruega consume 7.200 kilos, Holanda 6.700 kilos, y para hablar de América Latina, Brasil 4.800 kilos, y el Perú 650 gramos. Somos productores de café y no consumimos café. O llegamos a algún lugar y le decimos, quiero café, y te traen la latita con alguna marca envasada, procesada con algunos insumos químicos, y te ofrecen café. No me ofrezcan un café envasado en lata hecho con estos productos cuando estoy en la tierra donde produce el mejor café. Claro, pues, y eso pasa. Por acá producimos el café, pero vas a un restaurante y quiero que te da un café totalmente y eso en el pasado, y tú quieres un turista, llega y dice, no, yo quiero el café, si ustedes producen, y más te dicen, no, porque solamente me queda ese café que tú estás comprando. Y obviamente los productos pues no los tienes a la mano para dar, para demostrar a las demás personas. Muchas veces nuestros productos son valorados y con mayor cotización en el extranjero que aquí, en nuestro propio lugar, porque en realidad no desarrollamos esta cultura del consumir lo nuestro. Siempre escuchamos y decimos, voy a producir y lo mejor lo voy a exportar. O sea, los productos, en todo tipo de productos, dicen, lo mejor la calidad número uno y número dos es para importación. O sea, para nosotros la sobra, los residuos. No puede ser así. Tenemos que consumir al igual que cualquier ciudadano. Así como consume el gringo, el japonés, el chino, el oriental, el europeo, consume lo mejor, nosotros también tenemos que consumir lo mejor. Pero para hacer ello tenemos que generar cultura de autoestima, de nosotros mismos, de nuestro producto y de nuestra comunidad. Tenemos que valorarlo. Por eso, esta sesión de este miércoles, que he hecho sede de paso, contamos con el apoyo del alcalde del distrito de Soritor. Hemos tenido ayer la primera conversación y los dirigentes se están movilizando para justamente convocar al mayor número de dirigentes de cooperativas y asociaciones dedicados a la producción del café y el cacao y de esta manera encontrar, seguramente, experiencias, pero juntos a la vez estructurar una agenda de trabajo en adelante. Por ejemplo, mi compromiso es ayudarlos que el producto del café de esta región San Martín, el cacao, lo llevemos no solo a ofrecer comercialmente, sino logremos su certificado de origen. Es decir, darle el valor que le corresponde porque con ese valor lo estamos reconociendo al agricultor, al hombre del campo, al que se levanta a las 4 o 5 de la mañana y está justamente cuidando las plantaciones. Así que, ese es el propósito de esta jornada en la cual vamos a ver también el tema financiero, vamos a ver qué resultado ha sido obtenido luego de la plaga que los atacó hace algunos años atrás y cómo logramos ajuntar la experiencia del sector privado con nuestras autoridades. Quiero que sepa el gobierno regional y el gobierno central que nosotros no estamos buscando algún problema para cuestionarlos, estamos buscando más bien las fortalezas que tienen para sumarnos. Cambiar de mentalidad y esto incluso es una invocación a los profesores en los colegios desde la inicial generemos conciencia en la mente de nuestros niños y a través de ellos llegamos a los padres, generemos una cultura de calidad, calidad de vida, calidad de consumo, calidad de producción, calidad de negocios. Mira, nuestro café, nuestro cacao viene ganando premios importantes en el mundo. Ya, hemos llegado a tener el premio de oro en el tema del cacao en Francia, acaban de ganar el café peruano en el caso de Jaén en Alemania. Los años pasados también hemos ganado premios importantes en los Estados Unidos. O sea, tenemos buenos productos porque somos un país bendecido por Dios por nuestros microclimas, pero démosle valor y el valor va a empezar cuando nosotros mismos generamos esa cultura de la autoestima.